En un gesto que reafirma la amistad de más de 400 años entre ambos países, el embajador de Japón en México Akira Yamada donó una réplica del reloj occidental de Leyasu, pieza considerada tesoro nacional al Museo Nacional de las Culturas. El diplomático asiático hizo entrega de la réplica al Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Enrique Ortiz Lanz. De acuerdo con el INAH, el reloj será exhibido en marzo próximo como parte de una muestra en la que habrá piezas sobresalientes de toda la colección que ha sido donada a México por diversos países, junto con la maqueta de un galeón de Manila. El reloj original se conserva en el Museo Toshohu de Kunosan, en la prefectura de Chusuaca. En la ceremonia de donación participó una delegación procedente de esa ciudad, encabezada por el alcalde Nobuhiro Tanabe. Para conmemorar los 400 años de las relaciones diplomáticas entre México y Japón, se decidió elaborar la réplica de un objeto emblemático en la historia de los encuentros entre ambas naciones. La réplica que recibe el museo es exacta al original, con la salvedad de que en su interior el mecanismo que lo mantiene funcionando es electrónico, mientras que el otro aún sigue en función con su mecanismo del siglo XVI, Notimex.